... Estamos con Bonifacio Sánchez, gerente de la denominación de origen del Pimentón de la Vera y queríamos preguntarle, ¿qué es Sensaciones y qué es este festival gastronómico que ya lleva unos años celebrándose? Sensaciones Pimentón de la Vera es un proyecto turístico gastronómico donde asociado a la marca Pimentón de la Vera queremos ofrecer al turismo, a los que nos visitan, todos aquellos medios que tenemos patrimoniales, culturales, gastronómicos de nuestra comarca y de nuestro sector Vamos a comenzar próximamente la sexta edición del Festival Sensaciones Pimentón de la Vera que es un conjunto de actividades que se programan a lo largo del mes de noviembre completamente desde la 11 al 26 de este año Tenemos contempladas actividades lúdico-festivas dirigidas al público joven e infantil dirigidas a la gastronomía, a los estudiantes de la gastronomía se hablan sobre cooking en distintas ubicaciones estamos hablando en concreto del Instituto IES Santa Bárbara que tiene un módulo de cocina, igualmente en Jardilla de la Vera donde hay un módulo de cocina en su instituto y vamos a hacer exhibiciones culinarias con restauradores de nuestro entorno, de nuestra comarca concretamente estarán presentes en Jardilla restauradores del Puerto del Emperador, de la Número de la Vera, de la Centena de Matías, con credo también a Rubén Hornero, de la Bahía de Yuste y irán a exponer su cocina aplicando el Pimentón de la Vera a aquellos estudiantes que se están formando en el desarrollo de nuestra cocina ligada al producto tradicional asociado al Pimentón de la Vera igualmente en Plasenia, el Instituto de Santa Bárbara y en el cocinero del restaurante Arome que van a presentar, elaborado también con el Pimentón de la Vera en una cocina de innovación y de formación para aquellos alumnos que están formándose en el módulo de cocina de ese instituto así mismo tenemos actividades de carácter lúdico, turístico, de patrimonio tenemos visita al monasterio de Yuste tenemos visita a la comarca de tierra de Granadilla, Cáparra y también toda la ciclo turística a lo largo de lo que es la Vía Verde de Plasenia que une con las torcas paralelamente distintos restauradores en sus instalaciones han programado comidas, degustaciones, cenas incluso de uno preparado con una propuesta asociada al Pimentón de la Vera donde el ingrediente principal y sustancial será nuestro Pimentón pero siempre será dentro de la creatividad que cada uno de ellos tiene en su propio restaurante